Para, creo que yo me conocen todos, pero para los que no, mi nombre es Mario Pese, yo soy médico, recibí en el 2004 y después de eso, bueno, seguí un recorrido bastante particular, personal, de cómo quería formarme y de la pregunta que quería hacerme con respecto a la medicina. Y no se ha ido la carrera, el posgrado que no sabía para dónde se corría.